Música ¿Qué pasa mi boys? Ya estamos en el día 108 Ese día entré en casa, estaba genial Y mi objetivo fue seguir con el hombro derecho Y la mano izquierda, así que empecé a calentar Así que probé, dejalo a hombro izquierdo a baby Música Luego probé, dejalo a hombro izquierdo A baby y volver a seguir haciéndolo Música Y ya que lo controlaba bien, pues decidí acabarlo en seguir Música Y ya que estaba, pues intenté hacer Dejalo a hombro izquierdo a hombro derecho Música Música Pero me di cuenta que me faltaba Bastante base de hombros, y más pasando por cabeza Así que estuve practicando toda la base De hombro, a codo, a mano, con cabeza A la otra mano, al otro codo, al otro hombro Música Y ya como estaba bastante reventado en los hombros, pues me puse con los freezers de la mano izquierda Intentándome pasar el pie Música Pero para acabar de equilibrarme Necesitaba aprender el freezers con la mano izquierda Intentándome tocar el pie contrario O sea, no el mismo, sino el otro Música Y gracias a eso me di cuenta Que la primera pierna que se levanta Es la que tiene que ir como por detrás de la oreja Y la que mantiene el equilibrio Entonces mientras esa esté ahí, no te vas a caer hacia abajo Y conseguí aprender a pasarme el pie Música Y ya para acabar, a estirar Ese día acabé súper contento por conseguir un montón de control con el brazo izquierdo Y bastante base de hombros pasando por cabeza Y creo que nada más Hasta aquí me he entrenado día 108 Así que nos vemos mañana A cuidarse Vivois Música 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 Música